Música No bien miren, la verdad me han tratado de buena manera y eso es muy importante para mi acostumbrándome al frío verdad, si me ha costado un poquillo el ahogo ese que le da uno entre el terreno pero bien, todo bien gracias a Dios, que es bonito verdad que sigan contando con uno pero igual eso no me garantiza nada, creo que tengo que trabajar más fuerte que los demás porque a pesar de que él me conoce, uno no siempre va a ser así como el agrado de otras personas pero hay que darle verdad, creo que lo importante es sumar, sumarle al grupo, a los compañeros y a la institución independientemente que él ya me haya conocido el tiempo atrás No, creo que es una institución grande, verdad, para nadie es un secreto eso y me contaron que trabajaba muy bien, que llevan tiempo en eso y esperemos ahora se nos dé los objetivos que nos planteemos la verdad, siempre que jugaba en contra me llamaba mucho la atención la afición creo que es muy bonito verlos en el estadio casi siempre lleno y si es bonito en contra, ahora imagínense a favor creo que fundamental va a ser la unión de grupo, que hay veces en el torneo se dan momentos buenos, momentos difíciles pero creo que como lo enfrentemos y la mentalidad que tengamos para salir de esos momentos va a ser fundamental para ir creciendo como grupo y seguir paso a paso, verdad sí, creo que va a ser bueno para mis compañeros aportar tal vez la experiencia que uno ha tenido en otros equipos muchas veces hoy de intentar no corregir sino decirle tal vez o que me digan a mí también me gusta que siento que estás fallando con esto, no sé, para corregir creo que ir corrigiendo en torneo regular las cosas que uno hace mal va a ser fundamental y ayudarle a mis compañeros en eso, también va a ser pieza clave pienso yo sí, ya estaba, ya había hablado eso, digamos, ya se había conversado un poquito por lo menos sí les había dicho que me dieran un poquito de chance ya que estaban a fase final con el equipo Cobán después de ahí ellos se me arrimaron a decirme pero al final no llegamos a un acuerdo porque ahí tuvieron también bastante tiempo para decirme, no me habían tomado en cuenta creo y como se fue campeón y ahí sí me dijeron, entonces, no sé, ya había dado mi palabra aquí creo que mi palabra vale, al igual que cuando salí de Guasta, había dado mi palabra en Cobán y siempre respeté eso, verdad sí, no, la verdad que con, bueno, en Guasta sí jugué bastante, ahí fuimos campeones tres veces creo que en Cobán el primer torneo sí jugué bastante con Vini, el cambio entrenador vino el profe, el mexicano, y ahí sí me costó un poquito más pero y siento que son roles, verdad, que uno tiene que saber llevar dentro de los equipos hay veces cuando no se juega, obviamente está esa pequeña molestia con uno mismo por no jugar pero siempre intenté sumarles, sumar a mis compañeros o cuando me tocaba jugar fueran partidos completos, 45, X cantidad de minutos siempre intenté ayudarle a ellos que eran, yo sabía que eran los que estaban sacando el trabajo por uno, verdad bueno, soy de Pérez Celedón, ahí en ligas menores de Pedregoso, de equipos de ahí fui y luego pasé al Pérez Celedón, de ahí luego pasé a la UCR bueno, ascendí con un equipo que se llama Generaleña en ese momento de ahí pasé a la UCR, ellos vendieron la franquicia, pasé a la UCR me fui a Jicarar y luego pasé aquí al fútbol de Guatemala con Gua Satoya, con Juan y ahora China